A ver, ¿este software de escalado cómo funciona? ¡Ahí va la hoja! Bueno pues nada como habéis visto en esta pequeña demo rápida hoy toca de hablar de escalado de inteligencia artificial de vídeos a 4k que os va a volar la cabeza literalmente un vídeo tutorial muy rapidito vamos al grano y con todas las claves vamos a ello bueno pues nada ya estamos aquí en la interfaz de topaz vídeo ahí tenemos aquí una interfaz minimalista para empezar y aquí podemos importar cualquier vídeo aquí tenemos una línea de tiempo donde podemos coger y ver el clip que queremos utilizar y luego aquí a la derecha tenemos todas las opciones con las presets que tenemos desde slow motion 8x super slow motion autocrop convertir a 60 fotogramas de interrelacionar la que más nos interesa es la de escalar a 4k porque este vídeo está originalmente a 1920 x 1080 y tiene la particularidad de como es un trailer descargado de youtube pues tiene estas pequeñas problemáticas de bueno de la calidad no es que sea muy muy alta entonces además tiene que lidiar con todo esto esta es la resolución de entrada como como habéis visto 1920 x 1080 24 y la de salida va a ser 4k evidentemente duplicamos la la resolución aparte de ello puedes se le puede coger y se puede bueno tiene funciones de estabilización de quitar el el motion blur de la imagen interpolación añadir grano este tipo de cosas no la voy a tocar yo me centro única y exclusivamente en el tema de de escalado vale que es sobre lo que lo que voy a enseñaros un poco la potencia y las 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 posibilidades que ofrece este este software que la verdad que me ha parecido realmente impresionante los primeros pasos es elegir en este caso el escalado a 4k y elegir digamos un momento si os fijáis aquí se puede elegir una serie de tiempo de previo vale desde 0 como un segundo un segundo 2 5 10 15 12 15 y hasta hasta 30 voy a ponerle dos segundos para que sea más rápido elegimos el escalado elegimos el tipo de de escalado el tipo de de ahí por así decirlo y aquí dentro de los modelos tenemos cuatro vale para elegir proteus artemis gaia y teia a mí personalmente el que mejor me me ha funcionado es proteus vamos a coger este segmento y a partir de aquí 22 segundos a partir de aquí vais a ver que va a salir aquí una barrita azul tatatata y aquí vemos como la pantalla se parte este es el original y este es el procesado a través del vídeo ya procesado por si yo le doy a play directamente nos va a enseñar este segmento en modo loop estos dos segundos para que veamos el resultado de la imagen stop bueno aquí hacemos una pequeña pausa porque ya sabéis os tengo que recomendar que os suscribáis al canal si podéis porque me vais a ayudar un montón a seguir haciendo más vídeos y haciendo más contenidos y si quieres ampliar aún más mi apoyo tenéis el patrón también aquí en esta dirección que os pongo porque ahí tengo contenidos exclusivos sólo para suscriptores y me haréis mucha más ayuda y ahora pues nada sigo ahí dándoos la chapa con lo que estaba diciendo hasta ahora lo primero que vamos a ver es sobre todo eso que por ejemplo aquí que se ven pequeñas compresiones aquí veis las las eliminan las difumina y las dejan mucho mejor si yo cojo y hago un zoom sobre la imagen para que veáis fijaros sobre todo por ejemplo estas líneas que aquí aparecen claramente pixeladas ahora mismo estoy en 4 en un zoom de 499 que esto es una salvajada veréis como aquí en la derecha se ve claramente como aquí están están rotas están y aquí se ven más definidas yo pienso que en realidad lo que hace es buscar digamos líneas rectas y formas contrastadas para digamos poder sacarle el máximo posible de calidad dentro de del formato que sucede si yo cambio de modelo vale esto está muy bien porque según vamos cambiando de modelo se van añadiendo aquí a una especie de pila y puedes ir intercambiando entre unos y otros para verlos los diferentes resultados fijaros aquí veis este tipo de escalado y manchurrones que hace ahí no queda bien no no me gusta igual que por ejemplo genera muy muy buen detalle por aquí y el problema yo lo veo aquí si yo cojo este mismo plano y lo trato como si fuese proteus veis como cambia difumina más el fondo porque al fin y al cabo el fondo en realidad está difuminado lo que pasa que la compresión de youtube hace estragos es que es impresionante el nivel de detalle que logras sacar sobre todo en la parte de los bordes que se puede ver aquí claramente aquí se puede ver claramente que es que esto está totalmente desenfocado y esto incluso a un escalado que está escalado 276% se ve claramente que que se ve mucho mejor vamos ahora con otro ejemplo de con imagen real que en este caso es el trailer de fast and furious 10 y este es bastante bastante chulo porque aquí si me gustaría enseñar sobre todo algo que me ha dejado ya bastante loco y es que claramente aquí se ve desenfocado porque al final es un 1080 que se ha escalado a 4k y aquí está la versión que nos ha hecho que es que que se ve claramente el grado de mejora que hace que es que se ven detalles pequeños y finos hago un zoom por aquí es que cuando hace cuando se hace zoom es cuando se revela el potencial de esta herramienta pero hay una cosa que aún me ha dejado más loco es que es alucinante o sea es que es que de verdad no podéis hacer a la idea porque esto no es un simple sharpen que digas bueno haces un sharpen aquí de imagen no no fijaros por ejemplo en este pelito suelto que hay aquí que en este se ve desenfocado es que yo hago zoom a este pelo de aquí que se ve ahí que tal y fijaros como este detalle de este pelito lo ha regenerado aquí está la potencia de la de la IA aquí por ejemplo se ve empastado aquí claramente pero aquí es que vemos detalle es que si hacemos un zoom al máximo de lo que nos permite a 800 vemos que el algoritmo ha añadido una especie de tramado que insisto esto o sea es que este fotograma es de lo peor que le podemos dar porque si le damos una imagen en Full HD a muy buena calidad el resultado va a ser mejor y si este software además de hacerte un rescalado y un perfilado te elimina todos los macrobloques le añade detalle extra y le quita mierda por así decirlo pues el resultado que tenemos es muy digno porque en esto es muy solvente en el tema de contrastes de buscar estos perfiles y este tipo de pequeños detalles que es lo que a nosotros al final nos dice visualmente que lo que estamos viendo tiene una calidad pero que sucede que también es cierto que esta imagen está muy empastada veis por esta parte de aquí esta parte aquí del cuello esta parte de aquí es muy crítica y es como que no acaba de funcionar del todo bien vamos a pasar a otra peli de animación un poquito más más amable por así decirlo si cogemos cualquier plano de los que por ejemplo este de aquí este 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 está muy bien porque este ya de primeras vemos que aquí hay mucho detalle esta parte de aquí está desenfocada y la parte enfocada digamos está aquí y se puede ver aquí los personajes a lo lejos sabes que de verdad que a mí hay veces que dices pero esto esto cómo puede ser bueno pues está la magia la magia de la IA y de lo que permite como veis es muy sencillo de utilizar conceptualmente básicamente son tres pasos cargar el vídeo darle a al escalado elegir uno de los de los modos y exportar ya está bueno cómo os habéis quedado a mí por lo menos estas cosas me explotan la cabeza así que os emplazo al siguiente vídeo y ale hasta luego vamos a ver